Se quita la blusa, solo hace pa' que coja musa Pa' chingarle una peli de excusa Luzes de colores, siempre las enchufa Mi olor se le queda por más que se ducha Y me dice vuelve, eh, eh, eh Yo a veces picheo, mami, ¿por qué te me envuelve? Eh, 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 eh Se quita la blusa, solo hace pa' que coja musa Pa' chingarle una peli de excusa Luzes de colores, siempre las enchufa Mi olor se le queda por más que se ducha Y me dice vuelve, eh, eh, eh Yo a veces picheo, mami, ¿por qué te me envuelve? Eh, 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 eh No te envuelvas, que eso me pasa con mi hierba Me tiene fumando aquí en la lenta Ese culo grande, el blush con la menta El flow paga en renta, ¿qué le pasa a esta? Oh, 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 oh Imagínate sin nada, con las piernas abiertas Y en mi cama acostada Ay, mami, pa' darte fue el paco Por por leyenda, mojadita afeitada Ay, pero le llega y échame uno poco, poco, poco a poco Mami, qué rico cuando te toco, poco, poco a poco Yo sé que no te gusta dormir sola A mí tampoco No le llega en casa, se enrola Y después yo te lo coloco Se quita la blusa Eso lo hace pa' que coja musa Pa' chingarle una peli de excusas Luzes que colore, siempre las enchufa Mi olor se le queda por más que se ducha Y me dice vuelve, eh, eh, eh Yo a veces picheo, mami, ¿por qué te me envuelve? Eh, 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 eh Pero le llega y échame uno poco, poco, poco a poco Mami, qué rico cuando te toco, toco, poco a poco Yo sé que no te gusta dormir sola A mí tampoco Dele llega en casa, se enrola Y después yo te lo coloco Se quita la blusa Eso lo hace pa' que coja musa Pa' chingarle una peli de excusas Luzes que colore, siempre las enchufa Mi olor se le queda por más que se ducha Y me dice vuelve, eh, eh, eh Yo a veces picheo, mami, ¿por qué te me envuelve? Eh, 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 eh Eh, 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 eh Pa' comernos yo me atrevo, baby, holly Encima mío yo agarrándote los tobies Encho al lado de ti, imagina de tu body Siempre quiero cogerte como una naughty Como una naughty Como una naughty Siempre quiero cogerte como una naughty Dale, baby, enséñame something Yo sé que no somos naughty Pero yo quiero verle esa enderga jumping a mí Quiere que lo entre caliente Si le diste gente no fue un accidente Y si saliste fue pa' que te lo entre Quiere que le haga el wiring en los dientes Quiero que no es lunar, cerquita del oh-oh Con tu cuerpo, yo me lo conozco Mientras me lo hundo, ma' el cielo toco Este tiempo estaba haciéndome loco Dime dónde tú estás viviendo Hace tiempo que yo no bajo pa' la palmen Ahora sí me bajo, baby, tengo que taparme Tu amiga esa cabrona dijo que no iba a pegarme Si no quiere que cante ya yo puedo retirarme Vamos a la TH retirarle Tengo que concentrarme pa' aplicarle Que ese culo me deja pelado como un barber Le metí 150 en la guagua como Yandel Uh, como Yandel Siempre me espera en la casa en nube con la Sander Yo le llego en pinta con la Alexander Aunque llegue tarde Siempre te cojo como una naughty Como una naughty Como una naughty Ey Siempre quiero cogerte como una naughty Como una naughty Lo único que se veía en el cuarto era la cherry Acá se lo pa' y bajaba con polo y esperi Espero que me esperes Y que si estás con un cabrón algún día Mami peleé y te deje Y ahí me tiré Cuando la vea solita en luna Dile que yo mato por ella Y porque esos ojos me miren Yo le pido a Dios que ese culito vire Porque ahora que estamos lejos Es cuando me chingamos, pero eso es mi mente No queremos hacerlo con más gente No, ma' por eso nos vemos Tú le vas a dormir cuando estamos de frente Vamos a dormir, no quieres que lo entre Siempre quiero cogerte como una naughty Como una naughty Como una naughty Siempre quiero cogerte como una naughty Como una naughty Como una naughty No, ma' por eso nos vemos Oye, mami No, 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 no Tú sabes que tú y yo somos inseparables No, 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 no Es todo el ritmo y va el fin Vamos a pelearnos para siempre Como dos delincuentes Focos bloqueos, diga la gente Y si tienes dudas, entrevistame como chente Le pregunté si como ves las chingas Y se reía A poner caritas bellas que hice las movidas Prende Prende el Philly pa'l estrés Y haz lo que linda te dé Oye, eres hangueo, loki, pero pues Tú siempre tienes que matarla Entra con chingo si no te pones falda Yo vio sin panty Por si acaso chingamos en el parking No te di una, pero esas cosas me enchulan Tú me miras y se me pone bien dora Tú su crush y yo soy su terror Lo pongo a bailar con el tambor Tan calientita como el sol Y con el baby, doy, le digo por favor Mami, siéntate aquí Pa' que te conectadita conmigo Quiere encontrártelo por ahí El placer se siente como tirar tiro Baby, ya estoy saliendo Voy a pasar por ti en un rato Me escribió que quería capela Y le respondo trato Sabes que sí, hello famer Y en el sexo eres novato Que no me falte el respeto, que lo mato Está moja como en acuática Tiene only fan, pero ella es la fanática Te voy a poner en dos más dos Suma la matemática Mi presa es la princesa Me la agarra como reza Vamos a chingar, no te me pongas fresa Baby girl, es fina pero se revela Y se va pa' diguer Dice que no me cela, pero vela Si me suena el cel se pone psycho Cinco doce origi, todo lo mío es paico Después de que me exploten como gaico Voy a romperte asegurao Soy un pornstar, tengo el bicho endiamantao No estoy pendiente a estas putas, baby Yo estoy cotizao, el Philly prende Vamos a hacer la porno y le poneme un se vende Yo le quemo la mecha, se enciende Le gusto porque soy eficiente, se le echen los dientes Parece pasta, que tú quieres bebé, vete y gasta Y no mires el precio, anda como mafioso italiano Yo tengo la pasta, el Capone Yo sé esto romperte, dime quién se opone Me lo saca y sola se lo pone Pasamos el juego, nos quedan misiones ¿Qué? Ey, mami Y si te jodan, nos jodemos los dos Y si me matan, tú los matas a todos Los míos tuyos, incluyendo mi corta Tú eres mi mundo y los demás no importa Ella tiene linda el culo y su corta Que a nada le importa Puerto por la mitad de camela, a nada le aportan Tú bailando real, tus miedos son nada Eres mala Cuesta pa'l ticket, cuesta pa'l teteo El pueblo es un amigo mío, yo se lo ceteo Ella se ve ni las rifles, pero yo le doy teo Somos tóxicos, pero somos un tripeo Nadie como mi loca Nadie como mi loca Y si te jodan, nos jodemos los dos Y si me matan, tú los matas a todos Los míos tuyos, incluyendo mi corta Tú eres mi mundo y los demás no importa Ey, yeah, yeah, yo era O.C. Y en rica te ves con la ropa de jean encuateando Desde que te vi sabía que te iba tardando Ey, felpa, all day, tú brincando No es lo mismo que te la saquen a tenerte escuerteando You know what I mean if I text you I wanna fuck you, estoy caliente, wanna bless you Chinga también que le compré una S.U. El mensaje de country, nos matamos en el verso Yeah, yeah, mami yo te muerdo toda Como el ajo que el buba Cuando entro cerro los ojos como el Buda Y en mitad de beba, te muerdo las bembas Yo te bajo downtown porque no te pierdas La conoces en Facebook y terminas muernos Dime, what you wanna do? Lo mío tuyo incluyendo mi corta Tú eres mi mami, tú eres mi jorda Ey, yeah, yeah, yeah El letra, A, L O.S. Oye, mami, yo que tú eres mía y que yo soy tuyo O.s. a matar las cosas ajenas I, A, L, bona el O.S. Si escondemos estos millones por ley Hablaba Aru Ponían Clyde Remix Ese cuerpecito tuyo son baby Malu Mabay 3 Para el IK-YP Culprit Baby te he visto designer Si quieres ser escuayo si tu trainer Eres una princesa y quieres que esto todo te reina Yo me compro otro lente pa' grabarte como en Brace Cerca tu un ticket en el Beauty Pa' que en 4 la de Spain El culo, los caras lindas Todo, todo tiene revista Me gusta como ella chinga Principal protagonista En el motel una entrevista De rodillas la corista No tengo comparación Soy un ferro por la autopista Y montaste bebecita La pussy tiene rosita Después que te lo meto Te dedico a una rolita Ella es la descarada y como Solo pongo y lo quita Y por más que te lo borre Tienes mis noches escritas Si tú quieres bailar Me puse un tubo en el street Por más que te actualice Yo me conozco tu chis Y la cama es el cementerio Baby te voy a hacer el rit Tú solo coge el hotel Que yo te llevo a la street Ese cuerpecito tuyo son makeback Tú te atrepa encima Mamá mía amaleica Una mano en el plon Otra en tu cabeza Por las dos manos en el palo Chambeando la pieza Tío chingada me parece way back Ahora volvimos y vamos a hacer el comeback Se bebe la corona Aunque tiene el seatback Si sientes que te viene rápido Eso es mental Tienes cara linda Culo bordo Se mueve bien Se abusa bien el torso Yo la leve cuando llega hasta el fondo Voy de camino y la bella queda bordo Cara linda Culo bordo Se mueve bien Se abusa bien el torso Yo la leve cuando llego hasta el fondo Voy de camino y la bella queda bordo Con ese culo parado Tú no la dejas caer Ya tú eres adulto y no para de crecer Sabes que estás rica y eso te da poder Yo te como la chery y también el cóctel Cara linda que un logo lo sabe usar bien el torso Yo le leo al cielo si le llega hasta el fondo Sabes que soy un bellaco y eso te causa amor Yo soy loco contigo y también con tu blog Loco con tu blog Yo y tu polvo Ima keep it real A mí me gusta cuando mama y se riega el consigo I love it when you keep it nasty Mama keep it sloppy Porque como chingada Ima be here forever sorry Fuego Dime que lo que es contigo Mi time monte rosa es la positiva Eso es tu ombligo Te hago poses new Pa' que te agarres del tobillo Te voy por la narca en el aire Y la cara en el pilo Oh si Ese cuerpecito tuya es un make back Trépatez encima mami Llamas late back Una mano en el blog Llatra en tu cabeza Una mano en el blog Ese culito tuya Llamas late back Trépatez encima mami Llamas late back Una mano en el blog Llatra en tu cabeza Una mano en el blog Llatra en tu cabeza En los paisita que revisan mis stories Tengo otra gata en Carolina, son mejores Me hace falta en vivo el culo de la Domi Y no solamente verla por el only Sin chingar De mi baby no sé cuál es majerote Qué rico toda sin pijama como un nache Si moja tanto le puse de nombre Fede Deporteo el bote adentro como en queque Soy fanático de ese culito nache Si me lo pone en la cara le dejo un queque Sin chingar De mi baby no sé cuál es majerote Qué rico toda sin pijama como un nache Tiene el culo gordo como el popo mío Mueve el torso, parece que tiene el diablo metido Me tiene bajando, pa'l caserio Tiene un titel en la fe, por ahora todo eso es mío Se rompe el condón y seguimos Tiene la bellaquera de bordo Rims Yo no sé ni qué somos Me da contigo la nota cuando me droga Papi se siente cabrón contigo Si tú eres un sueño Si tú eres un sueño me quedo dormido Ey Papi cuando estés solo Llama Pensando que esto es el cielo Pensando que esto es el cielo Ey Pero cuando nos vemos nos encendemos Solo tú y yo así nos entendemos Nos encontramos y ahí nos perdemos Música Siempre que me chinga No te aporta mal Le den Algo de llave esperando que me lo dé A ti yo te sigo como la estrella Belén Nada de nuevo que me lo vuelvo a poner Una habilidad cuando me quitas el sostén La masa no prohibida, baby, ya la probé El mundo fue el tres El tron le gané Pa' si tú te vienes difíciles Mándete a detener Papo y lo feliz se desayuna Hizo weed Me llevo hasta la luna Cope a chico Y chinga rico Tu nena fíjate tuba En vivo pisa en nubo Pa' que tú se toque Cuando te enayunas Estamos con estado De forma inclusa Este fester es la cosa y eso me gusta Me hace pecar y eso no pone puto Qué rico se siente Tus labios me dan Me dan una corriente Qué rico se siente Tus labios me dan Me dan una corriente Con mi cuando te sientas sola Mi alma, mi cielo Nos olvidamos del mundo Pensando que esto es el cielo Y cuando nos vemos Nos encendemos Solo tú y yo Así nos entendemos Nos encontramos Y ahí nos perdemos Nos compré pa' ti Como quiera lo ofrendamos Veía que ando en la luna Como un astro Tú siempre llegas a casa Los horarios altos Fumamos Y nos elevamos En el cuarto Esto parece el cielo Pero no somos unos santos Ey Tu cato te lo espanto Qué rico huele Cuando se monta en el auto En el cuerpo Ya se ha puesto un par de canto Yo moriría por ella Pero ella por mí Ni pa' tanto Ey Prende Qué es que tú te da con verme Esperando el test Sé que dice 20 Se siente sola y detrás Tiene como 20 Baby si nos pillan juntos Que la gente ole mierda Que pase lo que tenga Que pa' sale en la derecha El fin Y tener que en la izquierda Y si conmigo Lo que quieres jugar Pues yo me presto Manda el texto Pegao a ti Como un tatuaje En tu cuerpo Tú estás suelta Y yo estoy envuelto Tú la tienes Me jode que no te tengo Pero cuando estés sola Llama Mi cielo Nos alejamos del mundo Pensando que este es el cielo Y cuando nos vemos Nos encendemos Solo tú y yo Así nos entendemos Nos encontramos Y ahí nos perdemos Nos compres pa' ti Como quieras Lo ofrendamos Yo no sé No sé No sé No sé No sé ni qué somos Contigo la noche Yo no sé 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 Últimamente estoy chingando con cojones Prendí Están rezando pa' que coja vacaciones Una diablita Nueva que va toda sin cojones Estoy partiendo las tarimas Los culos y los corazones Hey, 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 baby, estoy viajando Que no me llamen Prendo igual mi nota y prendo otro pa' que carle Cabrón, chequeate el trippin' que por los borros se sale Mi mujer es una triple y la chilla es de certamen Ey, yeah, yeah Ahora tengo una bitch on the phone bien bellaca Cuando llega al cuarto le quito las tacas Quiere que yo leje ese culo con las pacas Antes de metérselo me metí una flaca Ahora tengo chavos con cojones y me quiere con cojones Yo tengo una baby que ahora sí tiene cojones Ella chinga con cojones y gastamos con cojones Le compro en la Gucci Ferrari, vamos sin cojones Un dato curioso, la puse QWERTY al parqueado en George Baby, esa chica y sabe trover y short Dije, el bellaqueo es largo cuando vi esa falda Y el booty super chal como la tira el lunch Ahora tengo en el phone una gata que canta Tiene los coke que te faltan, te enfangaste más el pie que la chancla La tengo cobrando más de lo que él te gasta Y le estoy dando más penes que bastas En los cachetes le tiro las caras de Ben Franklin El de los bloques no soy albañil Baby, están contando 700,000 cash Dile a tu bebé que me mencione pa' pegar el hashtag rip Que to' los R.E.P.O.R.E.P.O.R.E.P.E.T.I.N. de Ferrari Ok yo, bebé, bitch con piscina en los pezones Déjale saber que aquí se fuma con cojones Déjale saber que se hace money con cojones Deseo sea con cojones y nos tiene sin cojones 9-11 Turbo Porsche Voy tirando cambios sin el cloche Le frenamos, dicen oh, yeah No pueden conmigo, Flor Lucas Dolce I got your bitch on my phone, bien bellaca Cuando llego a la suite, se la echo en la cara Quiere que yo le den ese culo con la paca Antes de meterse, lo vio, me metí en una flaca Now you got mi foto Tú te ves cabrón en hoodie, imagina en croto Todos dicen que tú eres la fucking toto Me metí a su casa como se meten los pop-plos Subimos los costos, ahora ando en deportivo, bitch Todo en efectivo, bitch Yo no soy un narco, en el cuello tengo un kilo, bitch Saqué la Glo-40, bitch Párate pa' acá with my bitch Cuando salgo pa' la tienda, no me recibo, bitch Ahora tengo chavos con cojones en la house Me explotan los phones en la corta Andrea Descartes relleno y con extensiones Si no estamos en Santurce, estoy con los diables llorén Baby, tú haces que me muses La que yo te logro ver Kelly, Annie, Vicky Por ti esa house no la quiero ni ver En la isla de Guaquique, en la bitch Que se lo voy con el G, wanna fuck me en el benzo Siempre que te pienso You come to my mind haciendo blow, yo con los mentos En tus ojos arrebatados es que yo pienso Pero no pienso volver pa' que te miento Ahora tengo una bitch on the phone bien bellaca Cuando llega al cuarto le quito las tacas Quiere que yo le deje ese culo con las pacas Antes de metérselo me metí una flaca Ahora tengo chavos con cojones y tengo haters con cojones Por eso cuando salgo es con botón y transmisiones Si chinga como supones voy a invertirte con cojones Te compro la lube Porque yo no soy un artista de momento Yo soy un artista pa' siempre Si no es pa' buscar dinero yo no salgo Las pacas en la falda, los burros en los faldo Cruzando la barda en par de carros salto Ey, un fantameo y te dejamo' agonizando Mucho' fronteando y yo me estaba organizando Las baby se revueltan desde que estoy aterrizando y van a coserle la boca A todo el que esté demisario No soy ganto el comisario, lo que soy es empresario Todo el que deba que salde, todo el que prometa que cumpla Quiero un par de galetas, no me importa que se pudran El que se guille de Tarzan no vuelva a meterse a la jungla He visto como de sus propias casas los mudan Tengo una funda pa'l cabrón que se confunda Si sé que tú eres un parco, te saludo con la surda Yo tengo un par de bastardas pa' hacer las cosas absurdas Yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que es un vernigo Yo quiero esta mila siempre Esto es pa' los que quieren verlo humilante de morir Estoy con los mismos desde siempre Rating believe in us, cabrón se puede morir Quiero esta mila pa' la siempre Ella compró ropa pa' verme, ella se quiere desvestir Prende otro feeling que me lleve Cabrón, sea así, yo no quiero vivir Fleshing pa' los míos, sí, que sí, vamos a estar, sí Ellos no son duros, na', cabrón, sí, no están aquí Yo forever mío, sí, leyendo desde que nací Las baby quieren mis hijos, quieren brincar en mi vida Yo quiero esta mierda siempre Esto es pa' los que quieren verlo humilante de morir Estoy con los mismos desde siempre Rating believe in us, cabrón se puede morir Quiero esta mila para siempre Ella compró ropa pa' verme, ella se quiere desvestir Prende otro feeling que me lleve Cabrón, si no es así, no quiero vivir, sí Prende otro feeling que voy directo al espacio En la parte de la belly, cabrón, hay mucho espacio A veces me siento Don Omar, vivo en un palacio Yo soy un rey, hija de puta, estoy reacio Siento que me he vuelto insane Y fumo tanto weed que ya mismo tengo mi estrento Viene de París, o sea, yo no soy Philip Plento Todo negro y rojo, como si yo fuera Ken Dark team, almuerzo en Serafín A tu ho' yo le di leche, pero no fue de clean Yo soy super patoso, no es que bebo ligny Mujer me dejó porque no quise darle el ping Dije, puta, así yo soy Nadie me mandó, es que yo mismo voy No lo resuelvo mañana, eso es hoy Y yo la de cabrón, aunque tira la pa' de noise Me sigue Con lo mismo desde siempre Desde el día uno y no cambio a ninguno Fumo a Marte a Marte y mi mente en Marte como Bruno Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno Y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno Yo los cuento con la mano A mis hermanos y amigos cercanos Los que mantengo de lejos, también a los que amo Me acostumbré a tener esta seguridad divina Porque nunca pierdo y cuando pierdo hasta perdiendo gano ¿Entiendes? Los tengo dando vueltas como ruedas El más duro de los viejos, el más duro de la nueva El más duro de esta generación y la que venga Son casi 20 años, soy una fucking leyenda Gracias a Dios, amen, nigga, I'm blessed Que mi hija me ve y me dice, papi, you the best Cabrón de ayer ni ronco cuando salgo Si ya todo el mundo sabe cuánto valgo Austin Una vez más Estoy aquí Luz 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 Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen, wow, wow, wow Todos los temas pegan como Yelly Clásicos Andrea Bocelli Gracias Lunitune, gracias Nelly, ey Cambiamos el juego, Estefan Curry Desde los tiempos de montaje, lila tenemos La pista siempre la quemo Esta gente tiene endema, porque nunca hicimos un demo Y somos leyendas, donde sea que nos paremos Calladito, les dejo caer todo el peso Y.O.M.O. Los tenemos en depresión, cortándose como emo Se pasan viendo monstruos, chupo cabras como chemo Pero ya los conocemos, no estamos pa' bo chinche Bye, nos vemos, ey Que hablen de dinero y entonces nos movemos Hablamos un día de esto cuando nos encontremos Yeh, 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 yeh Y es verdad que ya no pega el trap Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no Yo soy bapa, ni soy más grande que el trap Mi música vendiéndose como el crack El único que saca un disco Y pega a to' los tracks Nadie se va El Toneo y Tiny son Kobe con Chuck Chateateate los números y verás que son fuck Sin ponerle nombre en la pista Que estoy en puta delta, que estoy en puta delta Brillando más que el sol, siempre que salgo Buscándote, ya me he vuelto un pargo Que quieres hacer, que quieres hacerme, dime algo Ya lo enrolé, falta quemarlo Cara de diosa, tú eres un ángel Ya lo enrol, yeh, 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 yeh En un cinco letras, se viran tus ojos cada vez que entras En cámara lenta, no la veo casi Por eso aprovecho, los polvos son todos corridos Ey, intento que hacen tratar de olvidarme Intento fallido Ey, las notas me tienen alta y medio contigo Otra vez contigo Ando en el putero Si quieres llega y juntos tiramos el efectivo Cara de diosa, tú eres un ángel Será la droga, deja calmarme Ando suelto, ella quiere amarrarme No me dejo yo y voy a dejarme No siento la cara de tanto drogarme De tanto drogarme, ya no siento el aire Yo le llego, bebé, si no caile ¿Dónde carajo tú estás? Que ya te salí a buscar Pasto y alcohol ¿Dónde estoy jangueando, mami? Ya salió el sol Eh, eh ¿Dónde carajo tú estás? ¿Dónde carajo tú estás? Pasto y alcohol ¿Dónde estoy jangueando, mami? Ya salió el sol Eh, eh Yo Siempre ando guardao' pero, bebé Por ti yo salgo Cien mil yo siempre cargo De guerra solo cargo Sí, 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 sí Pregúntale, hago el Fargo Los cheques son largos, los riffs son largos Habito el garage y los carros que guardo Flow bichote De luna a domingo en el bote Y las bebecitas me dicen Desde que estás dando a la jean Te ves bien ricote Te ponemos 400 en el cocote Entras a la disco y mando a que te boten Ese culo está grandote Yo guardo este bicho dentro de ese lote En mi huevo se quedó tu listi Y en las tetas le dejo un hiki No mentí, ya te di más confiti De nuevo me quedé en D3 La nota de Pasto, la nota de Whisky Enrolo un Philly de la Misti En la Verde y por Guaynabo City Sí, lo can En mi huevo se quedó tu listi Y en las tetas le dejo un hiki No mentí, ya te di más confiti Y de nuevo me quedé en D3 Tú mi mini o tú mi ki Ya me siento en D3 Y tú el bebé resuelve Pareces un freebie Y tú al fin dimestigo en la nota de Whisky En la nota de Whisky Me descomplementa pero me calienta Con un movimiento me tienta Si no es contigo pues estoy de fiesta No mienta con lo que no sienta Es que tú bipolaridad te di inseguridad Esa carita te hace la autoridad Justo olvídate de esto esa herida Tu especialidad con la boca es una habilidad Con la mano una manualidad Estás de vuelta y qué casualidad María te pone pálida Gasolina como Darilla La metí más hijo pa' pillar Sabes qué pasará si te vuelvo a billar Te meto a la bola y no te hable billar Te voy a desmaquillar Tú y yo somos todos asesinos Nos matamos cuando nos vimos Ella no me sigue, yo no la sigo Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo Más tú no te vienes si no es conmigo Y te encojonas cuando yo no te escribo Te lo dije que yo no me enchulo Mirando el techo así de espalda te viro Suspiro Penetrándote como un tiro Mami voy a dártelo si me permite Cuando tú quieras que el villaco te visite Son con mi bebé pero de los élites Que te la saques no es lo mismo que ser pique Y estos pobos no te gastan el ticket Te jure en mi cara parece un filter Mírame los ojos adentro los fingers Más tú siempre tiramos que este single Que yo estoy dispuesto pa' meterme en un lío Te amo me dice cuando lo dejo un día Ella no es que nadie pero dice que es mío Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo Más tú no te vienes si no es conmigo Y te encojonas cuando yo no te escribo Te lo dije que yo no me enchulo Mirando el techo así de espalda te viro Suspiro Penetrándote para más y a más Lo saco por el Instagram Pero tú la ves con Yolen puesta en el canal Está diciendo que le duele y no se lo quiere sacar Con el mano puesto por si me lo va a chacar Lo saco por el Instagram Pero tú la ves con Yolen puesta en el canal Está diciendo que le duele pero no pare de brincar Es un contrato que ella tiene conmigo Moviendo ese culo No, tú no te vienes si no es conmigo Y te encojonas cuando yo no te escribo Te lo dije que yo no me enchulo Tulo Mira pa'l techo así de espalda te viro Suspiro Penetrándote como un tiro Yeah, yeah That's the course with me, yeah That's the course with me, yeah Me enene O.C. El Trio Fire Y yo tímelo Masi NPR pa' Miami Venendo a perreír de los culones Y yo tímelo Nitro Artillery El nuevo Limous y gale ¡Suscríbete al canal! 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 Te gusta cuando te hago venil y se forma el cream pie Y después de esos choribas los dos seguimos siendo amigos Un tequila a casa amigo, pa' echártelo en el ombligo Nacimos pa' estar juntos, tu flow combina conmigo Desde que se puso el coy, lejos y sin preservativo Me escribe baby, estoy saliendo emoji Yo le digo mami, ponle ya estás exotic Si sale el sol tranquila, te voy a dar good morning Te voy a esperar y si quieres chingame en el parking de Walgreens Sucia, sucia, a mí me gustan sucias y ella lo sabe Qué rico te sabe, qué rico te sabe Apreta ahí, a lo metí no cabe En P.O.P., Ginny León, quiere que la grabe, grabe Y que lo suba pa' porno, porno, porno Se tiran las fotos de abajo pa' que el booty se vea Gordo, le gusta el morbo Si esta peluita me meto pa' el jungle Y a veces termino y dormía, se pone a jugar con el mongo Que la grabe pa' el, porno, porno Se tiran las fotos de abajo pa' que el booty se vea Gordo, era ser ferita Corría el hombro Ahora le corren killer y los combos Le corren mis cadenas y cuando lo hacemos se las combo Me dice baby, estoy saliendo emoji Yo le digo mami, ponle ya estás exotic Si sale el sol tranquila, te voy a dar good morning Te voy a esperar y si quieres chingame en el parking De Walgree Te voy a shotty, yo vi que ya le he dicho que esas libritas de maceo Buen cabrón en este bicho ya se sube Pa' hacer ejercicio siempre se dejó adentro, se cae No se beneficio, ya no hay plan B Pero hay uva, guata, 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 uva Antes de chingármela ya saber que se fuma Pa' metérselo hasta que haga espuma Dentro, dentro, yo voy pa' dentro, dentro Wow, yo voy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, dura, los senos se aumentó Dicen que el novio es bichote que anda en un avento Tiene que go lento Dentro, dentro, yo voy pa' dentro, dentro Wow, yo voy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, los senos se aumentó Dicen que el novio es bichote que el psycho Si por mí lo reviento BABY Tiki what? TARAL El OG, un SK OC Indicando OC Lenito Paris, babe How you wanna do this? How you wanna lip How you wanna money? How you wanna me? Toco mucho amor y cariño Pa' todas las showbizitas del mundo entero I love you baby Ya saben que son mía A que sepan Quasi Bebé, las intrusiones siguen siendo las mismas A las tres de la mañana, a las tres de la tarde You my perfect chubi Solo déjate llevar por el low Jajajaja Dino Angel Ey Yeah, 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 yeah No, no Uh Me levanté pensando en esos pantisitos que te pones de noche Uh Pensando como prendíame en el coche Tú my All night Ahora veo tus ojitos en la foto y siempre estás high Oh my ¿Qué te pasó? ¿Qué nos hicieron? Que cada vez que notamos un try Se nos cae Oh my Yo la busco como tú, pero no la hay Oh my Oh my Mami, me encanta tu party, mami, me encanta tu size Oh my Mami, tú siempre tienes limba Aquí me tienes esperando el reply Oh my All night Girl, who die for you, baby Si te amenazan voy a matar for you, baby I keep it 100 aunque sea 50-50 Sé que no nos hemos visto lately Pero baby, cuando nos vemos es deadly Nos matamos, maybe, después de esto no nos veamos Nos ahogamos en toda la mierda que nos hablamos Está cabrón pa' ti, yo siempre voy a hacerle el malo Mala mía, baby, you can't keep it too real Face all the boobies, el booty so real Netflix and chill, te pago los bills Tú es tu cabrón pa' ti, yo siempre voy a hacerle el malo Tú es tu cabrón, mami, I'm a kill for you No me voy a hacerle buscar, las demás solo me restan Me acuerdo cuando te buscan la Nissan, allá en Maya Yo la puse en skirt, allí frente a la playa Pa' dártelo all night Baby, oh my Tu pa' sigue llamando y tú dándole decline Baby, why? I don't wanna fight Estás peleando solita, yo lo que quiero es un traje De tu pussy, tu panticito juicy Yo no fumo, pero traje por si tú sí Violetita cussy, baby, tamo cruising Mala mía, si me pongo impulsi Mami, uh, 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 uh Me levanté pensando en esos parquecitos que gozas de noche Uh, 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 pensando cómo prenderme en el coche Tú, my, oh my Ahora veo tus ojitos en la foto y siempre estás high Oh, my ¿Qué te pasó? ¿Qué nos hicieron? Que cada vez que nos damos un try se nos cae Oh, my Yo la busqué como tú, pero no la hay Oh, my Oh, my Mami, me encanta tu party, ma' me encanta tu size Oh, my Mami, tú siempre tienes el invite Aquí me tienes esperando el reply Oh, my All night Esta es otra de sus relaciones En la que le fallan sin razones Acostumbrada ya, pero sigue creyendo en amores No lo busca, pero tampoco lo forza Si se da, se dio y si no, no le importa Mientras tanto es a mí que me llama Que no trabaja mañana Que la busqué pa' fumar Que ella lo que quiere es pelear, despejarse Llámame a mi que con la amiga va a quedarse pa' fumar Oh, 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 oh Quiere volar por la ciudad No quiere que la vayan a salvar, yeah Ella no tiene dispa' pues yo sí que la dispensa Te dile a la mel si de pronto dio la venza Basta coña el ato y después misiones No quiere na' serio, pero a mí sin cojones Y es que tu madre no te quiere conmigo Dime si te han puesto uno pa' ti, Valentino Te llevo pa' miami, tres horas de camino Yo estoy en el estudio, pero me quepo contigo Siempre hi, mami, como la Irlanda El hoy duerme con el novio, mi camisa y los expandes Ella los retratos, guarda las misiones No quiere na' serio, pero a mí sin cojones, yeah Just gotta follow me, boo En sus días libres me llama pa' quemarla Quiere sexo y marihuana Le dice a mami que se quedó en casa Adriana Lleva chingando conmigo toda' la semana Quiere que la recoja Y lo hacemos la ducha, así baja la roja Además de bichos que más se la antoja Quiero complacerte, tengo pa' ti la hoja Pa' fumar Que ella lo que quiere es bailar, despejarse Llámala, ma' y que con su amiga va a quedarse Pa' fumar Quiere volar por la ciudad No quiere que la vayan a salvar Trae un Gary Payton adentro de la Christian Pa' quemarlo el nylon Cazuleando en el Phantom Los pre-roll en el club Y la suite en el anthem Si quemamo' en el cuarto, la multa la pagamo' Fuma de la Indica De Cali porque consumimos calidad Lo quiere en par de poses específicas Por más que prende no le da la pálida No, eso sí Siempre llama de 12 a 1 Yo ni pregunto' le llego de una En 30 minutos te mantengo en la oscura Pregunta' que pa' dónde vamos, mami, la luna, yeah Y tú estás buscando mi calentura Mami, tú cuenta y jura Yo tengo pa' la espera y que tú eres la madura Sin ubicación le llegamos como fura Y me ando por sabor en los ojos como mulan Prendimo' en el ámbar, nos hizo volar Que no le va de estrellas, que le vaya a su casa Ya no le va de estrellas, la subo como nace Y la busco pa' fumar Que ella lo que quiere es bailar, despejarse Llámala a Mike que con su amiga va a quedarse Pa' fumar Quiere volar por la ciudad No quiere que la vayan a salvar, yeah Nosotros somos los rascacielos, baby Oh my course Dallas Y a X Cuando quieras llamarme Call me Jack Love Oh my course No puedo agarrar pa' mi jame Venga a este modo, baby Venga a parar de los culones ¿Qué, baby? Yo soy ma mami Ellos di' ma' ansi Dasu es Audi Entertainment 305 Y salé pa' la calle con la beti Se puso más rica cuando cumpla venti Yo ni la había visto y ya estábamos sexting Dios sabe que tenerte arriba eso es un blessing Mami, que yo te viera hoy, ese es el de ti Tatuas en la nalga cuando la desvestí Yo ni la había visto y ya estábamos sexting Más cuando quieras chingar, pa' ti voy a estar Voy a poner ese culito en un jackie Que cuando vistas, baby, no bajes de Fendi Si te despisto, me modelas todo Fendi Toma diez mil, vete pa'l mall con to' tu bestie Fendi, coge lo que quieras, eso tente Tanto lloro en el cuello, se puede correr aquí En la muñeca te enganchó otro role express Verte sin ropa debería ser una enepte La vi, me fui de pecho, flow, je, hardy Mami, ese riba y se come hasta salty Está clean, la prueba salió, no reactif Él no te manejó bien y le hizo un Fendi No uso only F y me tiene de subscriber No baila, pero me tripea como una de tales Tiene el corazón negro como la naipe Tú sabes que mis polvos son todos de liner Yo te como a enterarte tenia de ayer La dejaba seca, parece un air flyer Te pongo a gritar, pero callao en saile Ma, hoy te me engancho Como el C-Dual en marcho Una yola desde que aquel le montó cacho Pregunto si me eches algo porque le dure los 12 sin 5 No quiere dildo, quiero una regla pa' medirlo Brian Mayer, mi yoga Tareas así de fabric, solo te hice los senos Tú quedas cabrón y negro, ropa interior en cuero Qué rico ese polvo que echamos en teno Nos comemos y me vengo en tu coxie Roxy, mucho de mi roster, tú eres first pick Si fueras tal, por ese culote tuyo es penty Llegamos al Lerky Baby, ya te mojaste, eso fue testín Sabes que no estoy flexing Tú eres loca con el P Yo soy Palo verde como tú chingas Tú me vas a joder cuando tú me brincas Yo a pintar Chanel, Roberto Cavalli Con mi no pulvo, así tú es frágil Ese culo se ve cabrón montado en el C-Doo Que lo flow humano Siempre da morido cuando lo hacemos de nudo 200 millas en el jet cochinita y el ocean blue Quería dormir la monte a 30.000 pies por jet blue Baby, girl, you know me Oye, yo tenemos un flow cabrón como dos team Déjame meter la mano como si fuera una O.C. Vámonos de vacation cuando salgas de la O.F.I. Voy a ponerle ese culito en un jet key Que cuando vistas, baby, no bajes de Fendi Si te despisto, me modelas todo Fenty Toma ya mil, vete pa' el mall con to'a tus besties Fendi Coge lo que quieras, eso tente Tanto lleno en el cuello, se puede correr aquí En la muñeca te engancha otro Roll Express Verte sin ropa debería ser un NFT Baby, si te pudiera comprar el mundo lo haría Toma esta pa' acá, vete hasta la cirugía Hostia niggas que tú tenías Yo voy a que tú lo olvidaste Después tú no venías a traerte Una amiga que tú tienes cara lesbian Hoy te voy a mojar como Jackie Mira, no lees en diamante, baby, ese es el Prezi A veces Vito, Givenchy, a veces Balenci Yo te subo pa'l penthouse Ese culo make it bounce Fumamos la hierba que viene en el pouch Yo te gusté cuando me viste con los diálogos Siento ver más Yo me la chingué y le pido que diga el segundo round Baby, no eres tú Ese culo que me tiene enamorado Quiero ponerle ese culito en un Jackie Que cuando viste a mami no vayas de Fendi Si te has visto me modelas todo Fendi Toma diez mil bete con el alcohol todo Fendi Tú no sabes todas las cosas que te haría Yo te llenaba y ahora duermes vacía No, no Te juro por ti que vas a ser mía Aunque tenga que verte escondida Obligaba y algo que él no sabía Es que mis polvos tienen garantía Aunque duermes con él Eh, eh, eh Te como ni mil veces Eh, eh, eh Dime que tú quieres de mí Siempre tiras si estás loli Pa' comerte ni mil veces Eh, eh, eh Dice Baby, vamos a matarlo Pa' perderlo Deja moverlo Pa' comerlo Conmigo se agita y la pongo a sudar Le gusta mirar Se la pego el cristal Baby, llego tu ya Con el que te gusta Tú quedas en una pose Casi tan nunca Te gustan los chavos Los patos locas Los diamantes en el cuello De que fueran pocas Baby, vamos a matarlo A perdernos A perdernos Tiempo y llevamos sin vernos Te juro por ti que tú vas a ser mía Si por mí lo hacemos todo el día Aunque duermas con él Eh, eh, eh Eh, eh, eh Te como ni mil veces Eh, eh, eh Dime que tú quieres de mí Siempre tiras si estás loli Pa' comerte ni mil veces Eh, eh, eh Oh, sí Tú sigues siendo mía aunque no te amo Un hotel de 40 y 40 logramos No quieres irte hasta que nos vengamos Se molesto cuando le dije nos vamos Tu fantasma, mi amor De ayer pa' hoy Baby, yo te lo encajo Yo se lo doy pero no le doy follow Yo no soy Jambi pero soy tu favo Ma' yo te lo instalo Vamos a matarlo A perdernos Tiempo y llevamos sin vernos Te juro por ti que tú vas a ser mía Si por mí lo hacemos todo el día Aunque duermas con él Eh, eh, eh Te como ni mil veces Eh, yeah Dime que tú quieres de mí Siempre tiras si estás loli Pa' comerte ni mil veces Es El 3-5 Comida tú se va al bakh Otra pieza de colección No pagas de rap pa' mi, ami No pagas de rap pa' mi, ami R.P.R. pa' mi amigo, audi entertainment Hablame Yankee, dímelo eso, eh Calvin Baby, este es el ring Hace tiempo no me da un call, baby, llama pa' verte Hoy salí, deja que yo te lo entre Cuando me fui, no derrumba el puente Y ahora volví, dígame la corriente Que yo solo quiero hacer eso solamente Mala mía, ma, por ser muy transparente Que estaba bellaco y me pasaste por la mente Ahora quiero darte eso volante Baby, uno que se fue gay Estamos chingando desde los 16 Antes de hacer la triste, encanta el foreplay Ese culo es mío, mami, ese es por ley Me acuerdo de ti, ahora quiero darte Darte, pero tú estabas perdida Dime si te mudaste O vivo en el apartment todavía Tú te haces la difícil Pero desde que no te doy ese toto está en crisis Tú sabes que a ti yo te hago venir bien easy Imagínate tú y yo y no hablo desde la Yeezy Dime si vives en el mismo sitio Que yo te freno en el lincho De ti tengo pa'l de clincho Que cuando los veo se me para el bicho La cara hace tiempo que no te chicho Te doy una roleta pa'l que era un dicho Vi que te hiciste la lipo Y que andas por ahí con otro tipo Si te veo se va a formar, yo te lo he dicho Porque con ese culo soy celoso Ella es blanquita como un coso Las cosas cambiaron, baby, ahora yo soy famoso Soy presidencia en la ma' pa' ser delicioso Baby, 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 baby Baby, yo estaba loco de darte Pero tú estabas perdida Dime si te mudaste O viven en el apartment todavía Mami, yo no que eso es por ley Estamos chingando antes de estar en ley Antes de hacerlo, a ti te encanta el foreplay Ese culo es mío, mami, eso es por ley De tu garaje todavía tengo el dippel Y los recuerdos de cuando tú me bajaba el zippel Quiero que me rebote esa nalga como el trippel Baby, voy a darte con el plato de regíten Tú quieres que lo quite, pero mami, gotta keep it Voy a darte en todas las cosas hasta que te me quite Por ley, grabastejándote dejo pa' yo darle replay Ese tostista es mío, ya no está en el display Borra todos los mensajes pa' que no haya un mistake Baby, por ley Yo le llego si me das el okay Y hacemos un videíto home-made Extraño que me lo chupes como love-made Y que me modele los Calvin Klein Dime si todavía viven en el apartment Te tiraste la lente Hiciste la tetita trabajando en Olicarlo No sé si le diste al gym, pero ese culo está más grande Viniste a verme a cantar, pero eso es pa' después chingarme Hiciste la me polla toja, toja conmigo te moja toja Me diste un beso afuera y chingame indoor Prende el cucho, abre las piernas, cierra de la door Empezamos despacio y después al cobalt Como te lo daba, daba, lleno de babababa No podía creer como la lengua a tus tetas llegaba A la nena le gustan las cosas nasty Y andar sin panty con los Illuminati, oíte cabrón Sigo pensándote que jamás si me hubiera enamorado de ese tetita en un club Te compré un tubo pa' que me haga un strip Y más ahora que tú estás en tu pic, baby dime que sí Imagínate, estoy ya fumando adentro de la ram Me camina pa' San Juan, baby, ya estás re del cuarto Como en el 2018 quiero darte Baby, tú eres aparte, habla claro pa' encontrarnos Tu polvo es esencial como la chill que tengo puesta Ya te tiré, estoy esperando tu respuesta Como un regalo en Navidad te dejo envuelta Vamos a chingar, dale, vamos a darle una vuelta Que estaba loco de darte Pero tú estás perdida Dime si te mudaste O si llenen la palma todavía Baby, you know que se fue el gay Estamos chingando desde los dieciséis Antes de hacerlo a ti te encanta el foreplay Ese culo es mío, mami, ese es foreplay Baby, you know que se fue el ley Tú eres mi crush desde los dieciséis Antes de hacerlo a ti te encanta el foreplay Ese culo es mío, mami, ese es foreplay Mora, dime, oh, what? Yeah, oh, what? Yo, mami, oh, shit Yo, dime, oh, what? Baby, Alex Rose La Rosa Mora, dime, oh, what? No te la burla Dime, no JX, el ingeniero Los élites Solo en el statement Underwater music Yo te he visto con los ojos de China un par de veces Y hemos chingado un par de veces Baby, pero a veces Yeah, yeah, yeah No es lo que parece Yeah, yeah, yeah Baby, subiste los costos Y me mostró Porque yo no sé de ti ni tú de mí Baby, ¿qué pasó con nosotros? De un día pa' otro Lo prendemos y lo pagamos como mato Mami, de un día pa' otro Mami, de un día pa' otro Alma, aire y costo Dame la verde que soy por tu gato Te lo juro, lo mudo pa' botón Que no se haga loco Que yo lo subo como los perros de coco Yo lo subo y lo bajo Pero, baby, no lo toco Tú lo subes y lo bajas Me lo hinchas como goto Tú subes y bajas Por eso no tiro fotos Hoy estás en mi cama Mañana puteas con otro Baby, tranquila Eso se olvida Si tú estás, yo siempre te tengo encima Como la doble R Arriba de la parrilla Si te van a ir caliente a tu silla Así que tranquila Eso se olvida Si tú estás, yo siempre te tengo encima Como la doble R Arriba de la parrilla Si te van a ir caliente a tu silla Baby, subiste los costos Y me mostró Porque yo no sé de ti ni tú de mi baby ¿Qué pasó con nosotros? De un día pa' otro Lo prendemos y lo pagamos como matos La baby subió los costos Yo me mostro Y si por mí me busco mil Pero ese culo no hay otro De un día pa' otro Lo prendemos y lo pagamos como matos Mami, yo lo sé Eso que tú quieres también lo quiero yo Tú quieres hacerlo con un semillo Yo quería contigo, mami, y se notió Cada vez que le dimos, mami, y se repitió Ey, se notió, ey Tú querías hacerlo con un semillo Me enganchó los subprint, te enganchaste la tijol Siempre muñe a cero pa' nadol Porque te he visto los ojos achinado un par de veces Y hemos chingado un par de veces Baby, pero a veces, ey, 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 ey No es lo que parece, ey, ey, ey Baby, subiste los costos Y me mostro Porque yo no sé de ti ni tú de mí, baby ¿Qué pasó con nosotros? De un día pa' otro Lo prendemos y lo pagamos como matos La baby subió los costos Yo me mostro Y si por mí me busco mil Pero ese culo no hay otro De un día pa' otro Lo prendemos y lo pagamos como matos Ey, yeah It's a curse, mami, yeah, yeah Uh, it's a curse, mami, yeah, ey Después de rap pa' Miami Poniendo a perrear to' los culones Yo, Shiki El 787 con el 305 Yo, baby, no judirís, mami It's a curse, mami, yeah It's a curse, mami, yeah